¡Si matú! ¡No lo habéis visto, bro! ¡Si matú! ¡A ver! ¡Si matú! Se los dije que iba a terminar haciendo una locura. La cámara de la mujer se lo... ¡¿Cómo va a terminar así?! ¡Bajá la cámara de la cucha de esto, hermana! Y, chicos, no van a poder creer lo que les traigo hoy. Una nueva plataforma Mixer nos llamó y nos invitó a ser parte de ellos. Y nos dijo cada 50.000 nuevas personas que se registran en Mixer. Está en el primer link de la descripción. Vamos a sortear un iPhone. Y no solamente para regenerar esta vez, sino para todo el mundo. Así que vayan ahora a regenerar esa Mixer, era tu, no pagan nada. Y ¿Quién sabe se debe de un iPhone? ¡No! codadlo! Mati! Dadme las bolachas rácticos, se los dije, se los dije que yo termine haciendo una locura, se los dije ¿Cómo va a terminar XI? Baja la camera la cuncha de tu hermana! ¡PATO! ¿Para eso? Sí, obvio. ¿Estás grabando? Pará, pará, que no me telemato. Necesitamos a alguien que la regrese a Genendon. Sí, ¿vos por no llorar? Ahí va. ¿Y así como que llamas vos? ¿Vos? Estás así para la mierda. Una ambulancia. Acá es grabando para todos. Esto es la sangre que hicimos con Marti. Es una broma, es la más épica. Es vivo, es vivo, es vivo. Tenemos que ir al baño. ¿Es ahí? No, no, no. Es el libro, es el libro. Queda, parece malo. Quedate, quedate. Cerra esas puertas, a ver. Que no te vean, que no te vean. Boludo, ¿dónde está Marti? ¿Dónde está Marti? ¿Dónde está Marti? No, 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 no. Cerra de Rombaña allá arriba. Ya van, ya van a ver, chicos. Entonces, ¿Puedes estar teniendo una persona de la cara? ¿No? ¿No? ¿Entonces desde el...? ¿Entonces desde el...? ¿Para él desde el objetivo negativo? ¡Negativo! ¡Negativo! ¿Lo tenés? ¿Para un trobo? ¿No? No, ahí está el embarazo. Una de la cara. Pero una de la cara está acá. ¿Y yo no? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Mucho, chau! ¡No! 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 ¡Si mató, te alabo! ¡Si mató! ¡Vó! ¡Sí, mató! ¡No! 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 ¡Sí, mató! ¡Mati! También, ¡ini�! Y lo dije. Muy comenceında van haciendo una locura. ¡Se lo dije! ¡No! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Llamen a la ambulancia! ¡Llamen a la ambulancia! ¡지도aciones! ¡D&iNG! ¿Cómo va a terminar si bajé la cámara de la c*** hermana? ¡Pato! Tú dame por favor, empújale por ahí Empújale por ahí Era una broma, imagino Yo no puedo creer Sos un idiota, Matías, sos un carado ¿Tú hermano está mal en la cabeza? ¿Qué está mal en la cabeza? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo va a atacar? ¡Tu hermano se preocupó! Matías, estamos en vivo ¿Cómo va a hacer eso? ¡Pero ya llamamos a la ambulancia! ¿Cómo vas a hacer eso, Matías? ¡Mirá a tu hermano, se puso como loco! ¿Llamaron a la ambulancia? ¡Sí, obvio! ¿Sabés cómo le puso Chavo? Le agarré un ataque de nervios, sos un enfermo No, no No, la verdad que no No quería agarrar la broma ¿Sí? ¿Querías agarrar la broma? ¡Pá, boludo! Creo que nos llevamos para mí a realidad ¡Para, para! Matías, esa fue la broma de hoy ¿Qué piensan, amigos? Tienes que decirles Bueno, chicos, esa fue la broma de hoy Espero que les haya gustado No me odien por esta broma ¡Se va a pudrir todo! ¡Se va a pudrir todo! ¡Hasta la próxima edición! El éxito de YouTube llega al teatro Viral en Rosario Viral Ya se despertó Anda ahí todo hackeado Todo mariconeando Ahí están Nathan y Pato Transmitiendo en vivo para Mixer Que hacen guerras de batallas Bromas Acá está Fabric con un papel No sé, todo el día ahí con papeles Pizarro, no sé qué carajo Y, chicos, quiero comentarles algo que pasó Que fue épico Que le voy a preguntar a Pato En vivo en Mixer Para que vean que no les estoy mintiendo Así que vení ¿Están en vivo, chicos, en Mixer ahora? Estamos en vivo, sí A ver, a ver, ¿qué estás haciendo? Estamos junto a Pato Recién estaba jugando gameplay Porque jugo gameplay A las 10 de la mañana Pero ahora estoy hablando con la gente Y hablando con el señor Bueno ¡Oye! Bien Estamos bien hasta recién Estamos bien Quiero preguntarle algo al señor Pato Que me dijo algo detrás de cámara Y que quiero que ustedes estén el testigo Matías, si podés Sé que estás dormido y todo Pero, bro Pato dice que tiene un video El cual grabó al enano maldito ¿En dónde? ¿Qué, Pato? En el cuarto de Fabri Estaban abrigando a Antonia Y lo grabé de atrás Y le invitaba a salir Lo invitaba a salir Lo mostramos ayer en Mixer, eh? Sí, pero la gente hoy no lo vio O sea, eso solo para la gente que ve Las formaciones y semillas de Mixer Que estamos en el teatro Para la gente que ve en Mixer Chicos, ven cosas adelantadas Porque ayer se mostró el video Del enano maldito invitando a salir A la mamá de Anto, chicos Totalmente hipócrita del enano maldito Ustedes lo van a ver ahora Ustedes lo van a ver ahora Pero la gente de Mixer lo vio ayer ¿Entienden? Después del blog O sea, si vos vas a Mixer Ahora vas a ver algo Que posiblemente Si no vas a Mixer Lo vas a ver mañana Adelante Igualmente esto lo van a estar viendo mañana No, no, no Pero podemos dejarle un adelanto Para que la gente se quede O sea, sepa Lo tenés ahí O lo dejo acá directamente Así hago magia Apareceme 3, 2, 1 Bueno, ahí vieron chicos Como decía Pato El enano maldito Está completo, tenés un video de cuántos minutos? 8 minutos en donde lo grabás a él Pero contá todo Es como que tiene algo paternal Claro, exacto Tenemos un video de Pato En donde grabó al enano Unos de 5 a 8 minutos O sea, estando con la bebé Todo arriba de la bebé Todo eso lo tiene Pato Y esto se va a estar subiendo mañana Lo único que quiero decirles No me interrumpas hijo de puta Es que tienen que suscribirse al canal Y mañana se lo vamos a estar mostrando completo Si pasamos los... Hoy ya íbamos 4 mil suscriptores Acá dejé una captura acá listos Que es un montón a esta hora Que es un montón de seguidores Pero tenemos que pasar una meta de 8 mil suscriptores Así que suscríbanse al canal Recuerden que estamos llegando a los 4 millones Y nada, lo ponemos como requisito También recuerden Que si llegamos a los 4 millones de seguidores Antes del viernes O sea, no falta nada Vamos a subir un tema musical Para nuestros amigos youtubers Que ustedes ya los conocen ¿Qué? Eso que estoy escribiendo Es una bruma muy grande Que va a pasar... Si, bro Bueno, me cortaste toda la inspiración Me chupo un poco ¿Está? ¿Ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Ya está? ¿Esa canción? Eh, eh, tenés que suscribirte al canal Ah, mira, ya estoy suscrito yo Bueno, te suscribiste a otro canal Claro Y luego tenés que ayudar a llegar a los 4 millones ¿Ok? ¡Chau! Eh, yo recién les pedí que se suscriban al canal Pero no les di un motivo O sea, si les di un motivo El video de todo ese Del enano chamullándose a la mamá Pero ahora les voy a dar otro motivo Para que se suscriban al canal Si podemos llegar a los 4 millones Antes del viernes ¿Ok? Suscríbanse con el canal De sus papás, de sus mamás De sus tías de todo Como ven, está el enano maldito Grabalo Cantando Y cocinando con auriculares puestos Mirá, 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 perrega Perrega, perrega Perrega, perrega El monstruo Lo que vamos a hacer es una Es una doble y triple broma No sé lo que me saiga que es Eso que se me ocurrió en un momento Lo voy a inventar, lo vi una película No sé si está bien Pero, mirá, ¿cómo hacemos? Por acá Ya sé, abrí por acá Baja la cámara Y yo ni me grabando a mi El monstruo Gracias por ver el video. ¡Bro! ¡Bro! ¿Qué haces? Yo he estado a cocinar. ¿Cocinar? Sí. ¿En la hora? Sí, amigo. Pero yo creo que hay un plato preparado. Fíjate, ahí es el plato. No, no, no. Es el curso, eh. ¡Mío! Sí, sí, sí. Sí, bro, tenés que trabajar. Y cocinar. No, no, comence, comence. Está bien. Ahí te mando, Mati. Ahí te mando. ¿Qué pasó? No, Mati. No, Mati. Me tira para la tapa ahí. Ah. No te la ves. Te he cansado. ¿Está cansado? Sí. No sé nada, bro. ¿Cómo vas a estar cansado? Uy, ¿te parece que me llenaba? Me bajé así que en medio de la mañana para... ¿A qué se le metió lo mismo? ¿Te parece que no me llenaba? Nada. Y me parece poco, pero bueno. Igual no está, pero... ¿Quién se le va a pasar? En realidad, en esta casa no te la dan a nadie. No te la pasó. Pero tampoco para que te saque el cartel y todo. No, pero está ahí. Nada, nada. Está ahí, tranquilo. Ahí, después. No sé. 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 Ahí no se dio cuenta que le estaba prendiendo fuego el papel y dije a la mierda, mejor le voy a prender fuego toda la pierna porque no se da cuenta y la broma me va a salir mal ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo boludo? El meteorito humano Le salió mal ¿Qué están haciendo ustedes, talados? ¿Qué estaba haciendo, Mati? Casi prendo fuego a la casa Sí, casi me matas a mí también, amigo Chicos, no me prendía el coso y no se daba cuenta, el imbécil No se daba cuenta Si hubiese prestado atención y no estuviese pajeado con nuestro primer día y morando dos horas comiendo Estaba escuchando la música, no entendí nada y de repente me veo que algo se me... Me enviaste en el chatter, por favor, no sé qué es ¡Gracias! Música 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 ¡Oh sí, chicos! Bueno, quiero mostrarles el canal, que se llama Yalu, que ya tiene... Casi, casi, casi... Miren los suscriptores que tienen, que es un montón Y miren este video 24 horas con mi exnovia Chicos, no salten esta parte porque va a ser rapidito y les voy a hacer algo muy importante que les va a gustar, ¿ok? Quiero que todos vayan a suscribirse primero al canal Va a estar en el primer link de descripción y a ver este video Pero les voy a proponer algo para que no sea aburrido Y que ustedes digan, oh Yao me estás estafando No, no, yo no te estoy estafando, miren y escuchen con atención Cuando en el canal de Yalu lleguemos a los 400.000 suscriptores Le voy a hacer una broma a Luli para el canal de Viral, ok Le voy a hacer una broma a Luli en la cual le voy a decir Que quiero que el canal de Yalu se transforme en un canal de nosotros dos como novios, como parejas Y si piensan que Luli no me va a creer Les voy a mostrar una parte del video en donde nos miramos así la boca Pero mortal, en el 24 horas con mi exnovia, minuto 17.34 Miren como nos miramos la boca, ella es hermosa, me encanta Pero bueno, nada, ¿qué les parece? ¿Les gusta? Sí, yo sé que sí Así que nada chicos, por favor vayan a suscribirse al canal Miren este video, está en el primer link de descripción Van a ver qué dice Yalu, bueno, cliquen ahí, van Comentan qué les pareció, ya se suscriben Y bueno, los 400.000 suscriptores faltan muy poquitos, miren Llamamos a Luli y le decimos que quiero ser su novio Y que quiero que este canal sea de nosotros dos ¿Les pareció bien? Sí, bueno, gracias por apoyarme Y por estar conmigo en este nuevo proyecto Que bueno, para mí es muy importante, ok, los amo Bye Bueno, estos dos son rivales, más un fútbol Les armé dos arquitos, como ven, chiquitos porque son enanos Uno en cara, ok, Nathan vas a tener que convertir ahí Maldito vas a tener que convertir ahí, ok Bueno, espero que se diviertan chicos, denle like Y suscríbanse a este canal, les gusta esto y se les entretiene, ok Arranco, la tiene Nathan, saca a vos, le da para sacar y todo Mirá que buena gente, dale Arranca el fútbol, le tiene que dar un caño, no puede Ay, te tiró un caño, bro Te tiró un caño, bro No importa, no importa, vale todo, ¿entendés? Te tiró un caño, bro Ay, te hizo un sombrerito, te está pitando la cara Dale, dale, anda a hacer el gol Dale, que no me falta Ay, le tiró un sombrerito Anda hace el gol La tiene Nathan Ay, le intentan tener un caño, no puede Se viene, se viene la bolida Viene, no engancha Ay, pará, pará, arroja Eh, qué fue eso Todo pelota, bro Todo pelota Todo pelota, la pelota que allá no tiene Y en la gamba, ¿no? Bro, eso no, eso sin justicia, bro Vos tenés que ser más suave Eso por meterte con la mamá, Antonio, jabón Ay, sí Bueno, pará, pará, jueguen al fútbol, por favor Al fútbol, dale Dale, dale, un gol por lo menos A uno El mete el gol gana, ¿ok? Mete el gol gana y lo terminamos Dale La tiene Nathan No fue falta, dice el juez No pasó nada Se le acerca el maldito Le tiró un sombrerito Fácil Dale, dale Oh, 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 oh Intenta tener un cañón, no puede Y ahora sí la tiene el maldito Oh, le tiró un sombrerito La agarra cabeza Oh, pinta, 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 pinta Ay, 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 ay Está re cagado Está re cagado Sí, bro, le cagaste a patatas todo el partido Bueno, dale Dale Se viene, se pica, se pica Oh, y le pido en la cara La tienen en la punta Lo arrinconó Oh, ya me tenés cansado Ya me tenés cansado Ya me tenés cansado Uy, lo agarró, lo agarró Patábola, la agarra Ay, una pelea de enanos en este momento Era un jugador de fútbol y ahora son No sé, ¿qué estás haciendo ahí arriba, bro? Bro, defendete Porque si no te vas a casar de pinta toda la vida Vas a ser toda la vida el perro del enano Baja que van a lesionar Ay, subi, subi Chicos, esto no lo van a ver en ningún lado Más acá, así que por favor Suscríbansele Bueno, ahora sí ¡Ale, vení! ¡Ale, vení! ¡Vení vos! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení, vení! ¡Vení, vení, vení! ¡Esos patados la obra de Nathan Son para, son para un show! ¿Estás bien, bro? ¿Estás bien? Vení, bro, pidele disculpas Fue mucha violencia Yo sé que ahí ¿Qué están haciendo? ¿No se aburran de jugar? ¡Oh, shit! ¡Ay, no! ¿Qué hizo? Cortó camino, bludo Basta, basta Basta, niños Contrólense, por favor Basta Chicos, like si quieren otro jugo entre ellos dos Y la próxima lo hacemos un poco más entretenidos Ponemos un poco más de dinamismo ¿Parece una pista que grave? ¿Para caer la patada? Bueno, eso estaban los planes ¿No estaban los planes, no? No, pero el testado sí Bueno, nos vemos ¡Chau! Bueno, chicos Ya se preguntarán ¿Qué carajo estás haciendo? Bueno, miren Tengo acá este macaco horrible Ok, lo tengo acá Es horrible Y tengo una patineta Que si esto lo empujás así Queda andando solo Y el macaco se te va acercando O sea, te cagás hasta las patas ¿Ok? Y lo que estaba viendo Es que Fabri está con una pizarra En la otra casa ¿Está solo? ¿Sentado sí? ¿O en una pizarra? No sé si está notando Del día que se va a atropellar un auto No sé qué carajo Está adivinando su futuro En una pizarra Un pizarrón Pero quiero ir a hacer una broma Y a molestarlo Lo que sí les iba a decir Es que ayer mucha gente Me comentó en el video Que están cansados Que da las publicidades de Mixer Chicos Ustedes no están cansados de nada Porque no están corriendo Mientras ven el video Están sentados en tu casa Con el celular así Así que no se tienen que cansar de nada ¿Ok? Mixer es algo que ayuda Todo viral a crecer Y es muy importante Que ustedes estén con nosotros Porque estamos las 24 horas en Mixer ¿Ok? Así que nada de quejarse De que estoy cansado de Mixer No están cansados de nada No están corriendo una maratona Así que dejen de quejarse Y venga palabra Para que no te veas Como... Como... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! López se llama ese macaco Chicos, este macaco lo esconden en la casa en diferentes lugares Entonces uno cuando va al baño le aparece de repente Se me dejan escondido en la esquinita López Es bellísimo Si salgo de mi cuarto está escondido López Me preocupa que estás haciendo una pizarra hoy ¡Ay, ay, ay! Chicos, ustedes se preguntarán para qué es esta pizarra Bueno, por acá pueden ver Rosario, 11 de Agosto O sea, hiciste una pizarra para los shows que tenemos? Pará, porque San Justo es una fecha nueva que aún no estaba anunciada Está a la venta de las entradas a partir de hoy En el Teatro Wong Las pueden ir a comprar en boleterías del Teatro Estuvimos en el Teatro Wong Porque siempre se llenó No entiendo, Rosario vamos hasta el 11 Bien, las entradas ya están a la venta Link en descripción San Justo salieron 9 a la venta En boleterías En boleterías La plata ya están a la venta En platea net y en boleterías Exacto Mar del Plata Ya están a la venta Exacto Luna Park esta tiene que explotar toda Ya están las plateas VIPs agotadas Chicos, apúrense porque si no van a estar parados en el show Y no, yo quiero que estén sentados Y yo te hago una pregunta ¿Por qué son todos los guiones esos que pusiste? Tenés como asterisco ahí A ver, acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 Me falta uno que me lo borraron Y el Ok Esto, 7 días tiene una semana chicos Así que por semana vamos a estar O sea, todos los días Espera, espera, espera Si te sigue el chupón y está caro No se te fue nunca más eh La verdad es el chupón La verdad es el chupón Bueno Escuchá, todos los días vamos a estar anotando a una persona que haya comprado su entrada para el show acá O sea, si vos sos de Rosario y compraste tu entrada Tenés que publicar la foto en Instagram de la entrada Y etiquetar a Xavi Cabrera, a Fabri Lemus y a Javi Ayuca Acá aparecen otros Instagram Etiquetanos Así apareces en el blog de mañana Todos los días vamos a ir anotando un usuario de Instagram de una persona que haya comprado entrada de cada show ¿Se entiende? O sea, si yo soy Marianito de Mar del Plata Y quiero que me hagas una mención en Instagram Voy a Mar del Plata, o sea, compro la entrada Ya sea por Platea Neto, por el link en descripción O en el mismo teatro, ¿no? En monetería Y te mando la foto, subo la foto de la entrada, te etiqueto O sea, con mi cara al lado, no vayan a subir la foto sola, pongan su carita al lado Ponganle onda en la foto, o sea, ponganle onda Y vamos a estar escribiendo el usuario de Instagram de una persona todos los días en cada lugar Me encantó, y va a aparecer en el blog O sea, esto es mejor que una mención Va a aparecer en el blog y una mención Y vamos a decir que lo sigan también Buenísimo, bro, me encantó Chicos, así que, ¿qué están esperando para tener su entrada? Recuerden que, bueno, nada Vamos a hacer un show musical muy bueno y nos pueden faltar Algo que me faltó aclarar Todos los shows tienen Meet & Greet Con todos, o sea, con todos los que vayamos No no es solo conmigo, ni con Joe, ni con Javi No, con todo, con Nathan o con Maldito Nano Menos el Luna Park, el Luna Park no tiene Meet & Greet Así que, bueno, eso les quería avisar Y bueno, Pato este viernes se va a Punta Alta Son los últimos eventos, ¿ya lo sabías? Sí, los últimos eventos porque ahora solo nos vamos a dedicar a hacer shows musicales Así que chicos, si vamos a estar en la ciudad En alguna ciudad, o quieren ser parte de esto Por favor, Luna Park, ya les digo que Aunque sean de Rosario, son justo donde sea Tienen que estar en Luna Park, porque es una fecha clave, el 9 de Diciembre Y las demás, bueno, nada Convienten a Cajo, ¿a dónde quieren que hallamos? Bueno, Pato se va a... ¿Estás haciendo esto acá todo solo? No Lo que pasa es que todavía nadie subió foto y me etiquetó ¿Entendés? Así que a partir de mañana Vamos a empezar a notar a la gente acá En el calendario Ok, bye El éxito de YouTube llega al teatro Viral en Rosario Viral 11 de Agosto Teatro Broadway Show musical de Viral Entradas ya a la venta en boleterías del teatro y en tuticket.com.ar Ay, chicos, chicos, no sé si vieron el vlog de ayer, pero rompieron la cama elástica Si en el minuto 6.40 se hay claramente como maldito enano y yao Que lo tengo acá justo al lado mío Rompieron la cama elástica Y para mí, ¿qué fuiste vos, bro? Igual ahora vamos a ver bien Fue enano maldito, bro Enano maldito Enano maldito Enano maldito Te mandaste una caja también ¿Yo? Si, sentate ahí Miren como ven, chicos, vayan todos al minuto 6.40 de ayer Y van a ver como él rompe la cama elástica Vayan a verlo de ayer Si Pablo de ayer, rendimiento 6.40 y comenta que fui yo Yo no tengo problema, mañana voy y te doy la plata hermano Ahora, si comentan que fuiste vos Fuiste vos Fuiste vos Comenten ya o maldito enano Chao, 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 chao Les sigo mostrando acá el nuevo cartel de horario de comida Por acá comer a cualquier horario De 8 a 10 se desayuna De 12 a 1 Yo estaba saltando nomás Vos fuiste, me golpeaste y caíste Es verdad, es verdad Qué puta si se le partió acá Chicos, atención, nota Cualquier persona que realice comida fuera de los horarios establecidos Será sancionado monetariamente 500 pesos Así que si voy y me hago una comida a las 11 de la noche Me van a multar con 500 pesos Chao, maldito enano Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao Bueno chicos, llegó un momento Me reuní a todos acá ¿Qué pasó? No sé si nos vas a contar con el sueldo A nosotros Se agarra la cabeza No, nada, gracias Se le pasó algo muy grave Un youtuber muy grande El número uno de Venezuela Yolo No sé si lo conoces ¿Venezuela de Venezuela? ¿Yolo? ¿Número uno? ¿Pero qué es número uno? Tiene más de 3 millones de suelteros ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé si teníamos el cual No tenés gusto de ver Suscribirte al canal Por eso en serio Porque este video tiene 2 millones de visitas ¿Qué? Esto es un video De la verdad sobre Yao Cabrera Viral Team ¡Ah! ¡Bron! Otra vez Otra vez Otra vez No, pero mardió mal eh Mardió mal Tiene 2 millones de visitas Me lloró un mensaje Bro, hay que hacer algo Una video reacción O sea algo Hay que hacer algo bro ¿No le respondemos a nadie? No, no le respondemos a nadie ¿En serio? Que tengan menos suscriptores Bueno, él tiene 3 millones Yo hago una gente de Venezuela eh Pero yo no sé quién carajos sos Pero ponemos un video A ver VAMOS CRITICAR VAMOS CRITICAR VAMOS CRITICAR VAMOS CRITICAR No, estoy leyendo los comentarios Además mandó a todos sus fans A atacarnos a nosotros Ah, por eso el mensaje Por eso el mensaje Por eso el mensaje Trolias Se llama Nostrandet Eso es bloqueado Nosotros llamamos Viral ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Chicos, todos al canal de este energúmenon ¿Qué se piensa que es? Comenta la vuelta y Viral Invasión, invasión, invasión Viral 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 Viral